Y todos los lugares Aquí la pobreza viene A la perra de los poderes No hay cerro que se me incide Y cuando se me acorde Y ahora es hasta el perrito En mi caballo recinto Y he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella voy y conmigo Y con ella voy y conmigo Y cuando se me acorde 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 Y ahora es hasta el perrito 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 Y ahora es hasta el perrito